Cuando regresó, la chica no estaba más en la sala y ella vio como la hija recién llegaba de la calle, abría la puerta y entraba a la casa. Entonces, le pareció súper extraño con quién conversó ella. Se escuchó, Majo, Majo. Majo. Hola. No, se escuchó algo, se escuchó algo en la línea muy extraño, ¿eh? ¿Estás con alguien? Sí, se escuchó como un quejido en la línea, muy extraño, ¿eh? Eh, no sé, quiero contarles algo, pero no quiero que parezca que esto es dramado. Pero te prometo que normalmente no suelo tener miedo, pero hoy día tengo miedo. Y no estoy aquí con mi gato, pero no hay nadie. No sé si lo escuché yo solo, porque estoy atentamente, a ver, a diferencia de la gente que está escuchando sin auriculares en general, que escuchan a través de un parlante, yo te estoy escuchando con auriculares puestos, y se escuchó perfecto que venía desde la línea. ¿Sí? Ahora, si puedo, si podemos, lo buscamos desde la grabación de ahora. Estamos en vivo, ¿eh? 12 y 33, a ver si lo puedo buscar desde la grabación, antes de cerrar el programa, para mostrártelo fuerte. Bueno, yo aquí, le soy sincero, no escuché nada. Lo único que digo es que, extrañamente, si estoy un poco nerviosa, normalmente no suelo estar nerviosa. Siempre estoy en el mismo lugar, pero ahora solo estoy con mi gato y, bueno, las personas están tranquilas, como pueden escuchar. Sí, bueno, si están, la gente que está escuchando, que nos comente, por favor, si solo lo escuché yo, o si también salió al aire por la transmisión, numeral trasnoche paranormal 2019. Voy a ir actualizando y los leo por ahí, numeral trasnoche paranormal 2019. Si escucharon algo, perdón que interrumpí la historia, perdón, te sigo escuchando, Majo.